Liberarse de la calamidad. ¿Quién no quiere liberarse de la calamidad? Yo quiero, y cada vez que yo pueda hacer algo para liberarme de la calamidad, intentaré en lo posible hacerlo. No hay nada mejor que vivir libre, que estar en seguridad, que sentirse seguro. No hay nada mejor que poder ser la oportunidad de disfrutar todo cuanto tenemos en la libertad que el Señor nos dio, en justicia, en amor. Pero para eso debemos ser sabios, entendidos, escuchar el consejo y practicarlo. Entonces realmente nos liberaremos de la calamidad. La Palabra de Dios, en el libro de Proverbios 21-23, nos da un consejo práctico. En el Salmo 19-14, no lo ratifica. Y en el Salmo 91 dice, ¿qué acontecerá con aquellos que practican la buena instrucción? En Proverbios 21-23 dice, que el que cuida su boca y guarda su corazón, se libra de la calamidad. Significa que tiene solución. No que es que la calamidad tiene que estar allí. La calamidad no respeta a nadie cuando viene. Ella no mira la edad, no mira el sexo. No mira nada de estas cosas. No mira si es poco o mucho, grande o pequeño. Arrastra con lo que se le ponga por el frente. La calamidad es así. Ahora, nosotros podemos librarnos de ella. En el libro de Proverbios lo dice. Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca y guarda su lengua, se guarda de la calamidad. En el Salmo 19-14 dice, deja que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea aceptable a ti, oh Señor. O sea que es una oración que tú y yo debemos de hacerla. Pedirlo a aquel que lo tiene. Que nuestras palabras sean suaves, dulces y aceptables delante del Señor. El Salmo 21 dice, aquel que habita debajo del abrigo del Altísimo estará seguro. Pero para habitar debajo del abrigo del Altísimo debemos estar bien preparados en cuanto al amor, a la alegría, al gozo, a la fe, al respeto. Debemos estar más identificados con Jesucristo. Y así realmente podremos alegrarnos, perdón, alegrarnos en la justicia, el amor y la protección de nuestro Creador. Ahí en el Salmo 21 dice que Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestra protección. Pero para eso debemos cuidar nuestra boca, cuidar nuestra lengua, de no proferir maldición, porque entonces se alejan. Debemos estar juntos con el Señor, bendiciendo, perdonando, alegres, en justicia, el amor. Pero si la persona no bendice, si no está alegre con el Señor, no obediencia. Si comienza a maldecir, a hablar boberías, cuentos, chistes verdes y cosas como estas, que dañan el relacionamiento con el Señor, su compañía, su protección se alejará de la persona y terminará lejos, desprotegida. Ya no habrá ninguna roca de protección, ya no podrá estar debajo del altísimo. Y si no está debajo del altísimo, si está por fuera, cualquier cosa que venga a perderse para abajo, le caiga, le cae encima y lo aplaza. Pero si está desprotegido, Él será una defensa para aquel que está guardado debajo. Si entendemos esto y practicamos el consejo, entonces estaremos lejos de la calamidad. Viviremos la alegría y el gozo del Señor. Pero para eso debemos cuidar nuestra boca, palabras groseras que nos salgan nuestra boca. Lenguaje bruto que nos salga nuestra boca. Que nuestro corazón tenga pensamientos, deseos, de amor, de construcción, de bendición. Que nuestro corazón esté lleno de justicia. Que predomine la justicia en nuestro corazón. Entonces veremos el resultado de la unción, de la bendición, de la protección. Y así la calamidad sabremos que está lejos de nosotros. Pero para eso debemos buscarla. ¿Cómo? Practicando el buen consejo. Según Timoteo 2.26 dice que para estar libre del lazo de Satanás. O sea que es practicando la justicia y el amor que tú y yo veremos la libertad. Y podemos estar lejos de la calamidad. Y la calamidad nunca más estará cerca de nosotros si nosotros nos acercamos del Señor en justicia. Si practicamos los buenos consejos. Y en este caso, Proverbs 21.23 dice que para mantener lejos la calamidad debemos ser un lenguaje sano. Un lenguaje en justicia, en amor, en verdad, en perdón, en mucha humildad. Y entonces la calamidad estará lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque así estará el Señor cerca de nosotros nos protegiendo cuando andemos en justicia. Cuando nuestra boca confiese a Jesús en todo momento. Cuando nuestra boca confiese la justicia en todo momento. Para comenzar, simple. Dile al Señor Jesús, me perdona mis pecados, mis errores, mis fallas. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te dioré para siempre. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Habla con Él. Es para comenzar. Tú ya lo hiciste entonces. Llénate de sabiduría, entendimiento. Practica aún más. Y produce buenos frutos que una buena cosecha. Jesucristo, nuestro Señor, te llamará amigo. Y te multiplicará por generaciones. Bien importante que practiquemos la justicia, el amor. Que demos vida. Que demos vista a los ciegos. Levantemos el caído. Alimentemos el que está hambriento. Que estemos siempre haciendo algo que agrada a Él. En justicia y en amor. Y así la calamidad estará lejos de nosotros. Porque entonces habremos convencido nuestra alma y nuestro corazón de ser humilde. Y estar siempre cerca del Señor. ¿De acuerdo? Recuérdelo. El Señor Jesucristo dijo. Escudriñe las Escrituras. Porque allí está escrito todo lo que compete. Y allí está escondida tu vida. Pero si no lo hacemos, estaremos perdiendo la oportunidad. Así que, el consejo de hoy es. Guarda tu boca. Y asegúrate que tu corazón tenga buenos sentimientos. Y así la calamidad estará lejos de tu casa. Lejos de tu rebaño. De tus negocios. Estarás seguro. Como está escrito en el Salmo 91. Porque el Salmo 91 dice. Que el que habita el abrigo del Señor estará seguro. Lo dice. En el versículo 6 dice que ninguna pestilencia. Ninguna pestilencia. Que ande de día o de noche. Se acercará a ti. No hay destrucción que venga. Contra aquel que habita debajo del abrigo del Señor. No lo hay. Pero tú y yo. Debemos practicar. La justicia. Y el consejo que está escrito. En el libro. Salmo 91. El Salmo 93 dice. Que el que guarda su boca. En su corazón. Se guarda la calamidad. Se mantiene lejos de ella. Pero para esto. Debemos ser obedientes. Al consejo. A la instrucción. Al mandato. Del Señor. Así que llénate de justicia. De amor. De alegría. De gozo. Acepta a Jesucristo. El Señor. Dile. Señor Jesucristo. Yo te acepto como mi Señor. Y mi Salvador. Perdona mis pecados. Mis errores. Mis fallas. Perdóname. Me concede. Como está en el Salmo. En el Salmo 10. Mécalos. Me concede. Que los dichos de mi boca. Mis palabras. Mis pensamientos. De mi corazón. Sean aceptables. Delante del Señor. Que yo pueda ser de bendición. En todo momento. De esta bendición. Señor. Que sea. Alguien que te agrade. Con mi boca. Con mi mente. Con mi corazón. En la Biblia. Que así. Estaremos. Habitando debajo del abrigo del Altísimo. Y eso. Tornará nuestra roca. De su protección. Haremos del Señor. Nuestro refugio. Nuestra roca fuerte. Quien nos protege. Haremos del Señor. Nuestra. Nuestra casa. Donde estaremos seguros. Pero. Nuestro lenguaje. Debe ser un lenguaje limpio. No con bromas ocenas. Con chistes verdes. Y con todas aquellas cosas. Que a la verdad. No agradan al Señor. Más bien. Lo alega. Más bien. Lo agrada. Que nuestras palabras. Sean dulces. Suaves. Bien. Fundamentadas. Que nuestro lenguaje. Sea un lenguaje de amor. Constructivo. Que podamos realmente. Hacer su voluntad. Levantar al caído. Dar vista a los ciegos. Ayudar al necesitado. Aceptar a Jesucristo. Como nuestro Señor. Y como Salvador. Y obedecer sus mandamientos. Leyendo su palabra. Escudriendo su palabra. Permitiendo que realmente. Nosotros. Podamos. Agradarlo. Y estar debajo. Del abrigo del Señor. Bien. Importante. Que tú y yo. Entendamos. Que solo. Agradando al Señor. Estaremos seguros. Y estando seguros. La calamidad. Estará lejos. De nosotros. Esa es. La forma. De librarnos. De la calamidad. Salmos. Perdón. Proverbios. 23. Aquel que guarda. Su boca. Y su lengua. Se guarda. De la calamidad. De la tristeza. Del engaño. Del dolor. El Señor. Este. Que obedece. Quien será salvo. De la calamidad. Ahora. Estamos en el momento. Uno dice. Que le dará. Vida larga. Versículo 16. Que le satisfacerá. Él. Con vida larga. Y le mostrará. La salvación. En todo momento. En todo lugar. No quiere decir tú eso. Wow. Yo lo quiero. Y yo sé que tú también. Porque tú eres sabio. Tú eres sabia. Entendido. Entendida. Pero recuérdalo. Yo estoy. Recordándote más. Guardar. Tu boca. Aquellas bromas. Aquellos lenguajes. Que no. Bendice. Vamos a pensar. Antes de hablar. Vamos a pensar. Mejor. Antes de hablar. Y si algo se nos escapa. Por accidente. Rápidamente. Recojámoslo. No lo dejemos al aire. Seamos sabios. Entendidos. Usemos nuestro lenguaje. Para salvarnos. Usemos nuestro lenguaje. Como un arma. Contra la calamidad. Usemos nuestro lenguaje. Para dar vida. En todo momento. No nos dejemos convencer. De hablar palabras obscenas. No nos dejemos convencer. Del mundo y su lenguaje. Libertino. Que la verdad no trae bendición. Mas maldice y destruye. Mas seamos sabios. Entendidos. Y hablemos palabras. De bendición. De alegría. De gozo. De construcción. De construcción. Perdón. Que nuestras palabras sean suaves. Aceptables delante del Señor. Que podamos realmente. Mostrar para el Señor. Que estamos llenos de justicia. De amor. De obediencia. Y Él se va a alegrar con nosotros. Nos va a dar la buena y agradable satisfacción de poder ver la calamidad lejos de nosotros. Porque estaremos habitando debajo del abrigo del Altísimo. En justicia. En justicia y en amor. La pestilencia. Estará lejos de nosotros. Muchos caerán a nuestra diestra. Y otros a nuestra diestra. Y nada nos alcanzará. Porque está escrito. Porque está escrito. Que el Señor mandará. Que seamos defendidos. Guardados. Así que. La calamidad. Estará lejos de nosotros. Si estamos cerca del Señor. Si andamos en justicia. Si mantenemos nuestra boca. De su corazón. De hablar perversidades. De hablar cosas que no agradan al Señor. Si creen como eso. Mantengámonos lejos. De la injusticia. Y veremos la calamidad lejos de nosotros. Nunca más. Se acercará a nosotros. La calamidad. Liberarse de la calamidad. Es practicar la justicia en el Señor. Un secreto para comenzar. Proverbios 22 y 23. Quien guarda su boca. Quien guarda su lengua. Se guarda de la calamidad. Del Lord. Perdón. El Señor te bendiga. Te guarde. Te dé la capacidad. Para poner en práctica. Este consejo. Que el Señor. Te dé. Conocimiento y entendimiento. Para poder realmente. Caminar en este camino. Deber ser libre. De la calamidad. Te libere. Por siempre. Te concede. Autoridad. Para mantenerse. Firme delante del Señor. Andando en justicia. En amor. Manteniendo. Su lenguaje limpio. Que tu lenguaje. Y forma de hablar. Sea un lenguaje de bendición. En tu momento. Y recuérdalo. Señor Jesucristo. Te acepto como mi Señor. Y mi Salvador. Pero no mis pecados. Mis errores. Me ayuda. A ser la persona que tú deseas. Que yo sea. Para que pueda realmente. Ser de bendición. De alegría y de gozo. Para el Señor. En el nombre de Jesucristo. Nazaret. En oro. Para que usted tenga esa capacidad. De acercarse. Y mantenerse. En el Señor. Y así. Liberarse completamente. De la calamidad. De cualquier. Situación. Que venga a destruir. En el nombre de Jesucristo. Nazaret. La paz del Señor Jesucristo. Esté siempre contigo. El poder y fuego del Espíritu Santo. Enseñándote. Recordándote. Levantándote. En todo momento. Dios te bendiga. Chao.